Corredor, futbolista, tenista, crossfitter. Si quieres rendir a tope en tus competiciones, es importante tener una nutrición adecuada. En CronosFit quiero compartir contigo un poco el timing nutricional, es decir, qué comer antes de una competición. Así que quédate que te voy a decir la combinación perfecta para rendir al máximo. Cuando nos enfrentamos a una competición o un día de entrenamiento, nuestro cuerpo necesita gasolina. Eso quiere decir alimentos de calidad. Si nosotros nos aseguramos una dieta equilibrada, altas cantidades de comida, hidratos de carbono complejos de un índice glucémico alto, frutas, minerales, con vitaminas, por lo menos el factor energía no nos va a fallar en nuestra competición. Cuando nos enfrentamos a una competición, a un entrenamiento y queremos rendir al máximo, nuestro cuerpo va a necesitar combustible. Y queremos un combustible de calidad. Así que para ello deberemos realizar una buena elección de las cosas que comemos previamente. Lo recomendable sería un buen aporte de calorías, con hidratos de carbono complejos, con un índice glucémico bajo, vitaminas, minerales, proteínas. De esta manera, por lo menos nos aseguraremos que el factor energía no será un problema para nuestro rendimiento deportivo en la competición. El objetivo de la nutrición deportiva durante la competición es que nosotros lleguemos a la prueba con el estómago más o menos vacío, que tengamos aseguradas calorías durante la prueba, es decir, que durante la prueba no nos entre hambre, que la manera en que hemos comido y lo que hemos comido que no nos produzca dolor estomacal, que toda esa energía que necesitamos durante la prueba, esa alimentación previa, pues se nos sea proporcionada y luego aparte lleguemos al evento bien hidratados, que no tengamos un problema de deshidratación. Lo fundamental durante el entrenamiento va a ser asegurarnos de una buena base energética. ¿Y qué es la base energética del deportista? Durante la competición, nuestra energía va a venir principalmente de comida sólida, que van a ser hidratos de carbono. Le pesa que le pese, los hidratos de carbono son fundamentales. Esta comida previa debe ser al menos 3 horas antes, por lo que decíamos, queremos llegar a la prueba con toda esta comida que hemos metido ya digerida, sentirnos ligeros y poder competir libremente. Cuando ingerimos hidratos de carbono, nuestro cuerpo lo que va a hacer es transformarlos en glucógeno. Los va a almacenar en forma de glucógeno muscular y en forma de glucógeno hepático. Durante la prueba, poquito a poco, el cuerpo irá tirando de esos almacenes para que no decaiga nuestro rendimiento. Un error que comete la gente es obsesionarse con las proteínas. En algunas entrevistas que podéis ver del participante de MMA, Conor McGregor, dice que él todos los días se come dos filetes de ternera. Incluso antes de los combates, él se come sus filetes de ternera. Esto es un error, porque lo que la proteína provoca es que nuestra digestión sea más lenta. Enlentece el vaciado gástrico, por lo tanto, ese hombre va a llegar a su combate seguramente más pesado que si hubiera hecho una comida a base de hidratos de carbono esas tres horas previas que decimos. Otro error, las grasas. Por lo mismo que las proteínas, tardamos más en digerirlas. Comidas en exceso copiosas, ¿qué van a hacer? Que estemos más tiempo con la digestión. Entonces a la carrera o a la competición que tengamos vamos a llegar pesados. Y sobre todo, es fundamental llegar ligeros. Que esos nutrientes que hemos ingerido ya estén procesados. Es como el que en el descanso de un partido de fútbol se toma un plátano porque tiene potasio. Cuando tú llegues a jugar, es fácil que ese potasio llegue a sangre casi casi al final. Por lo tanto, es súper importante la nutrición previa a la competición. Otro aspecto importante de esta nutrición previa a la competición es la hidratación. La hidratación la podemos utilizar para aportar minerales, pero también la podemos utilizar para aportar hidratos de carbono. Tal vez a una persona enfrentarse a un gran plato de pasta o de arroz previo a la competición, pues le resulta muy pesado o no tiene ganas o no está habituado. Y entonces lo que puede hacer es bebidas que tengan hidratos de carbono, utilizarlas también para reponer ese glucógeno muscular. La correcta hidratación nos ayudará a que cuando lleguemos a la competición no tengamos un defecto de electrolitos. Por lo tanto, las bebidas isotónicas son bebidas interesantes, tanto para antes de la competición como para durante la prueba. Como suplementos, está visto que bebidas con cafeína, puede ser un café, puede ser un suplemento, pese a que seguramente van a elevar un poco nuestra frecuencia cardíaca basal, la sensación de tolerancia al esfuerzo va a disminuir y nuestro rendimiento deportivo se va a ver mejorado. Así que la cafeína recomendada, tanto para previo a la prueba como durante la prueba, siempre y cuando esta sea una prueba que dure más de hora y media, dos horas. ¿Vale? Porque a veces nos tomamos un gel de cafeína igual muy al final de la prueba y lo mismo que pasa con los hidratos. Cuando queremos procesarlo, pues ya estamos acabando la prueba. Entonces yo os recomendaría que, por ejemplo, una prueba que dure unas tres horas, pues el gel de cafeína sea o previo a la prueba o dentro de esa primera hora, para que podamos sentir sus beneficios durante la competición y no ya en la posprueba, que es lo que queremos es descansar y meternos en la ducha. Por último, vamos a terminar con la fibra. En competiciones, sobre todo de larga duración, debes evitar la fibra o el exceso de fibra, porque a la larga puede provocar molestias gastrointestinales, te puede dar problemas también a la hora de procesar los líquidos. Es decir, absorbes menos agua y puedes caer en la deshidratación. Así que sin más, si tienes una competición próxima, ya sabes, sigue estas pautas nutricionales sencillas y seguramente mejorarás tus marcas. Esto es Cronosfit. Come sano, entrena duro. Nos vemos en el próximo vídeo y lo de siempre. Suscríbete, dale a la campana y si estás interesado en algún tema en especial, pues nos dejas un comentario y me pongo a trabajar con ello. ¡Suscríbete!